El Gato Astuto Esta canción está dedicada Para todos aquellos que cagaron a Tomar en vida Y lo quieren seguir cagando Que está muerto Tu perro concha de Tomar No sirvió de nada Lo que me deseabas A la puñalada Aquí voy otra vez Aquí voy otra vez Los que se anegraban Mientras el hombre ahogaba Me cuesta es palabra Mejor afírmate Aquí voy otra vez Hoy me siento mejor Me saqué el dolor Y aquí voy Lo peor ya terminó No me destruyó Y aquí voy Llevo todo y nada más Vuelvo a comenzar Y aquí voy He vivido un palaz Muitres en picada Gato Astuto Ganar Haga a su lado Ratas Porque aquí voy Vamos Llevo todo y nada más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!